y a los terceros tiempos también quiero decirlo públicamente porque nosotros al jugar ahora ese horario pues claro, recibimos la visita de muchos entrenadores entrenadores que están en competición, que es súper respetable, aunque ahora ya prácticamente todos estamos en un grupo y nos pasamos los vídeos que es una medida espectacular porque es darnos medios, en primera división se cambian los vídeos y hay una aplicación que le da súper datos y tal, pero no tiene nada que ocultar intenta ser mejor que el contrario y aquí igual nos conviamos los vídeos para que cada uno pueda plantear su partido igual a decir, los beneficiados son los jugadores, porque así los entrenadores los conocemos y de un año a otro podemos firmarles si no tendrías esa capacidad de ver tantos partidos, pero sobre todo defiendo que los entrenadores que están sin equipo no se les señale cuando van a ver partidos, porque mirad, es muy triste para la profesión de entrenador, es muy triste no poder ejercer la profesión de entrenador porque al final es un sitio limitado no entramos más, en tercera los equipos que hay, en segunda B depende de la categoría que quieras entrar, no tienes capacidad y de lunes a viernes lo pasas muy mal o sea, lo pasas muy mal porque al final tú estás en tu casa bueno, pues a lo mejor si tienes puedes ver partidos, te puedes ir a ver algún entrenamiento, pero al final te falta el día a día o sea, ya te están robando el poder disfrutar de tu profesión como para que encima tú vas un sábado un domingo a ver categoría juvenil a ver categoría preferente tercera, segunda B y te sientas señalado, dices, mira, este viene aquí a ver fútbol, como que parece coño, es que tiene que ir a ver fútbol y necesita ir a ver fútbol porque es el único momento que le queda de poderse relacionar además con la gente de su mundo y si encima le tratamos como un proscrito que nos sentimos, no sé amenazados porque un compañero que estás en ese momento sin trabajo, venga a ver un partido de absoluto, yo les digo si te tienen que echar, te van a echar y posiblemente el que te vas a sustituir ni esté en el campo ni esté en el campo yo conozco la anécdota de un director deportivo que desde la jornada número uno estaba pasando los vídeos de su propio equipo a dos entrenadores distintos perfiles por si acaso, durante la temporada tuviera que hacer una sustitución y esos entrenadores vivían a 500 kilómetros de donde se estaba produciendo y yo a un compañero voy a decir tú no vengas a ver un partido mío o porque vienes a ver qué pasa que me estás meneando el sitio no, no, si muchas veces eso no tiene influencia es más, les invito a todos ellos que vengan y no solamente del día del partido sino a lo poco que les podamos transmitir de lunes a viernes a compartir en nuestro trabajo o sea, que a los que tengan y no tengan equipo o sea, nosotros estamos abiertos a ello me ha gustado mucho lo de que hay un grupo de entrenadores que os pasáis los vídeos en tercera a mí me parece algo que primero que a lo mejor es muy normal yo creo que no estamos todos los equipos pero sí es cierto que falta faltan tres yo creo yo creo que solo hay dos o tres equipos que faltan pero realmente es lo que dice tres o cuatro equipos es lo que dice el míster que se facilitan porque cada equipo se graba su propio partido y lo facilita a los rivales pero facilitando el trabajo que luego a ellos mismos te va a facilitar el trabajo o se comenta algo en el grupo pues puede estar divertido puede ser al final no se pueden estar quitando el programa Valor a Tierra están haciendo un whatsapp donde está he ido a Valor a Tierra unos cabrones estos hoy puede estar divertido me ha gustado me ha gustado como anécdota gracias